Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Fogli Crack, yo les traigo noticias de Atman 2, ojalá que guste mucho, den like y suscríbanse, empecemos con las noticias Número 1, arte conceptual de Atman 2, se ve muy buenísimo el arte conceptual de Atman y capaz que en esta película de Atman 2 veamos a Atman hacerse grande como vimos en Civil War Ahora pasaremos a la número 2, número 2 Doctor Strange en Atman, capaz que veamos a Doctor Strange en Atman porque subió un video el protagonista que subió un video en Instagram que está grabando, está en el set de grabación de Atman 2 Y estaba con Doctor Strange y capaz que lo veamos en esta película Número 3, el título de Atman, si se filtró el título de Atman que ya lo están viendo en pantalla, que me encantó, se ve buenísimo Así que bueno hasta acá llegó el video de hoy, ojalá que le haya gustado mucho este video Así que nos vemos para la próxima, yo soy Fogli Crack y nos vemos, chau Fogli Crack y nos vemos, chau Fogli Crack y nos vemos, chau